En el prólogo de Alfonso Reyes a una de las obras de Chesterton, describe la personalidad del autor inglés como alguien que procura un contrato, y menciona el siguiente ejemplo. Si hay que demostrar la conveniencia de publicar la segunda edición de un libro, no alegará la utilidad de la obra, sino el absoluto olvido en que ha caído la primera edición. Bajo la idea de evitar que llegue al olvido, la recomendación de esta semana es un libro objeto del maestro mexicano Felipe Neftalí. Contiene 99 litografías, algunas de ellas acompañadas de frases en prosa libre del mismo autor. El libro se intitula Cinco maniacentos, dibujos y pensamientos. De quien abra el libro será la responsabilidad o la libertad. Leer primero y apreciar el dibujo después o a la inversa, advierte René Avilés Favila en su prepacio la conjunción de las artes, contenido en el mismo libro. No es una historia lineal contada en palabras o imágenes. Nos encontramos imágenes hechas verso o poemas descritos con una imagen, pues no sabemos qué nació primero en la cabeza del artista. En primera instancia pareciera ser la mujer el eje central de este libro, y en referencia a ellas abre de la siguiente manera. Quita el pango de tu cara y vuelve a ser la niña perfumada. Sin embargo, en este fragmento hace un juego con el presente y el pasado, transmitiendo añoranza. Desde mi lectura, esta añoranza no es más que un sentimiento malogrado. Lo ven las expresiones de gente abatida que no oculta el sufrimiento. No percibo a alguien tratando de ser fuerte, pero tampoco se ahoga en el tormento de su pena. Son facciones de dolor, lágrimas brotando de miradas imperturbables. Se complementa con frases como, eres la flor que está en mi memoria, espinas de amor que han rasgado todo mi ser. Involucrando nuevamente el tiempo, la remembranza de la flor en mi memoria, y el pesar de estar rasgado en todo su ser. Todo este dolor manifiesto encuentra consuelo en la siguiente frase. Nada es más noble ni bello que la grandeza de ser partícipe del dolor de los demás. Gracias por unirse a mi dolor. Dotando así al lector espectador de una grandeza inesperada en el solo acto de leer o ver. Otro golpe de nostalgia que nos entrega Felipe Neftalí en su libro es el uso de caligrafía cursiva, algo muy poco visto hoy en día y que representa un desafío para todos aquellos que se acerquen a su obra. Antes de cerrar esta edición, los invito a estar pendientes de la cuenta de Zona Franca en Twitter, porque estaremos regalando ejemplares de sin comas ni acentos, dibujos y pensamientos. Ahora sí, me despido con la siguiente frase del maestro Neftalí. Que a todos los rincones llegue mi canto, y si no me quieren escuchar, es porque en los rincones hay mucha soledad. Que vuele más mi canto, más allá del silencio. Hasta la próxima.